Ven, mírame, quiero ver en tu mirada la pasión Sentir que tú me amas, que la piel nos sentimos en las llamas Sedúceme Sé que mañana no estarás y aunque me duela Tú te vas, cerca o lejos, me extrañarás El amor viene y se va, viviremos el momento Porque tú eres parte de mi vida y en mi corazón Me sigo convencida, sé que otro amor no te hace feliz No te hace sentir lo que es vivir Sé que mañana no estarás y aunque me duela Tú te vas, cerca o lejos, me extrañarás El amor viene y se va, viviremos el momento